Estás en otra mañana espectacular, listos para compartir todos estos sentimientos que salen del corazón de nuestros oyentes que día a día nos envían sus cartitas, su correspondencia, aquí en la mañana mágica, Urban Moments. Y en este momento damos paso y lectura a una nueva carta que nos llega, aparentemente de un luchador, de lucha libre, tenemos a un luchador que se hace llamar Franco el Gorila, el Gorila, y nos escribe esta cartita. Buenos días, Billy. ¿Cómo está todo? Espérate, dame un ver que aquí hay una hormiga. Aquí la maté. Gracias, Nelson. Un honor. Una mañana más aquí en Urban Moments. Eso es así, estamos en el sonido, el sonido de tus sentimientos. Vamos a dar lectura a este pensamiento que nos envía Franco. Me encanta porque bailando me aprieta. Me escucha en la disco y se pone inquieta. Me toca el frente que la gente no respeta. Mami rica, yo te rasco si te pica. Y mi galante acuesta, tú sabes que son la cuica cuica. Baile dembow, sígueme flow y baila show, bien slow. Y tan pronto se apaga aquel que no comience el ron. Yo siempre estoy viajando pa' apagarle la onda. Píntatelo ya los labios, son más de siete redondas. Como Mr. Acamuflajeado ando de onda, gastando gasolina, quemándole, dándole ronda. Te ves violenta, bailándole en la lenta. Copón de menta. Si tu marido no te alimenta, tú me llamas cualquier hora, que no me molesta. Rewind selecta. Tú sé que te gusta el nasty. Y en el ombligo lo haces, y más abajo de Frosty. Aunque suene de Frosty, en el ombligo lo haces, y más abajo de Frosty. Ella dice que es vampira, que la cruce con mi daga, que tiene apetito. Que tiene apetito, que esta es una traca. Sin la espaldita lo que trae, y tiene algo de maga, porque me... Ella bebe hasta que se fuma. Baja, pa'l que fuma. Y también le gusta el jacuzzi lleno de espuma. Soltera me ataca con la precisión de un puma. Y yo aquí soy el gallo que pollitas despluma. ¿Ok? ¿Ok? Esto es... Every moment. El sonido de tus Sentimientos Mañaneros. ¡Aplausos! 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 El espelote Rocky Billy es la que es la nueve, cuatro, cinco, a diez. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!